El coportavoz de Sepo de Villarrobledo, Rubén Nieves, ha mostrado la satisfacción de su grupo municipal al conocer que Villarrobledo ha sido declarada como ciudad de la ciencia y la innovación, señalando que fue un proyecto que partió desde Sepo de Villarrobledo con meses de trabajo, esfuerzo y cooperación que han dado sus frutos. Incide en que desde la propuesta que presentaban en el Pleno hasta la elaboración del proyecto, pasando por la constitución del Foro Local de la Ciencia, desde Sepo de Villarrobledo estaban plenamente convencidos de la valía de nuestra ciudad. Un proyecto que salió a iniciativa de Sepo de Villarrobledo, un proyecto que fue aprobado por todos los grupos del Pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo y que, bueno, al final, desde el equipo de gobierno se nos dio la confianza en una época de crispación política, una época de discusión política alta. Hemos conseguido, desde la cooperación, conseguir, a pesar de las diferencias, un éxito sin precedentes para la ciudad de Villarrobledo. Recuerda Rubén Nieves que esta distinción se logra tras la aprobación unánime del Pleno del Ayuntamiento de la propuesta que presentó Sepo de Villarrobledo, llevando a cabo el proyecto en coordinación con el Ayuntamiento, pero apunta que gestionado por Sepo de Villarrobledo. Nos invitaron a que hiciéramos el proyecto, realizamos el proyecto, gestionamos y organizamos el proyecto. Hemos trabajado con asociaciones, con personas individuales, con empresas y con un gran número de administraciones públicas y ha dado lugar a los frutos que hoy tenemos. Hemos conseguido la distinción de Ciudad de la Ciencia y la innovación. El coportavoz también ha resaltado que nuestro municipio es el único de Castilla-La Mancha que ha conseguido esta distinción en esta edición, algo que afirma que tiene más mérito, si se tiene en cuenta que nuestra candidatura entraba en la categoría B de municipios de entre 20.000 a 100.000 habitantes. Esto implica que Villarrobledo ha competido con localidades mucho más grandes de todo el país. Estamos diciendo que Villarrobledo, con 26.000 habitantes, ha competido con ciudades como Las Rozas de Madrid, una ciudad con 95.000 habitantes que tiene campus universitario. Hemos competido con ellos y hemos sacado la distinción. Esto es un logro que tiene que hacer y dar orgullo a la ciudad de Villarrobledo porque somos capaces, porque tenemos potencial. Por tanto, insiste en que se ha reconocido el trabajo común de todo un pueblo que ha permitido demostrar que Villarrobledo tiene un enorme potencial científico, aval de futuro de la ciudad. El concejal de Sepo de Villarrobledo ha explicado que esta distinción supone una oportunidad única para Villarrobledo porque la ciudad va a formar parte de la red Impulso para trabajar proyectos de innovación con ciudades de la altura de Madrid o Barcelona, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel empresarial. Además, esto va a suponer también poder acceder a más subvenciones de los fondos europeos, en especial de los Next Generation. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir, primero, esto es un aval, esto es un catalizador de subvenciones de los fondos europeos, subvenciones de los fondos europeos que nos van a permitir, entre otras cosas, que con los Next Generation podamos hacer proyectos en cooperación con otras ciudades y con otras empresas. Vamos a poder que nuestras empresas compartan proyectos con otras empresas de otros municipios y otras ciudades y todo esto subvencionado con fondos europeos. Esto, evidentemente, va a ser un revulsivo, va a mejorar el desarrollo de Villarrobledo y lo que claramente se ve es que esto es una fuente de generación de empleo, esto es una fuente de desarrollo sostenible y que si jugamos bien nuestras cartas tendremos un futuro basado en la innovación, basado en la calidad. Además, según Rubén Nieves, todo ello también repercutirá en poder abaratar el coste de la luz de las casas con la comunidad energética que afirma que se va a crear. También permite poder atraer empresas tecnológicas, generar puestos de trabajo de calidad y estables y darle valor añadido a la agricultura con un desarrollo sostenible y estable en el tiempo. Tan claro como la factura de la luz de los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo lo vamos a poder atajar y con esto con más facilidad aún. ¿Por qué lo vamos a poder atajar? Porque dentro de esto hay una pieza que es la comunidad energética local, que nos va a permitir ahorrar en la factura de la luz cuando esto salga a la luz. Además de eso, el aval que nos da tener la distinción de ciudad, de la ciencia y la innovación nos va a permitir atraer empresas tecnológicas, nos va a permitir atraer empresas con alta calidad. Esto nos va a permitir generar empleo de calidad, que lo necesita Villarrobledo. Esto va a permitir que la famosa fuga de cerebros, la gente con capacidades innatas que genera Villarrobledo, que trabaje aquí, que no se tenga que ir. Por último, Rubén Nieves ha querido agradecer a todas las personas, empresas y entidades que han colaborado en el proyecto. Y es el principio. Esto es el principio de un comienzo que da a Villarrobledo un futuro sostenible, estable y de crecimiento tecnológico. Al final, lo que tenemos que apostar es por la calidad, no por la cantidad. Y en eso es lo que estamos, Sepo de Villarrobledo. Hemos presentado un proyecto sólido, un proyecto contundente, nos lo ha representado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y es un orgullo y un trabajo conjunto de la ciudadanía de Villarrobledo que hoy se ve plasmado en esta distinción. Y que ojalá, y si sabemos jugar nuestras cartas, podamos sacarle mayor rendimiento y mayor beneficio a los vecinos y vecinas de Villarrobledo.